Hola, soy Marisabel, tengo 18 años, soy parte de la red de creación audiovisual desde su fundación. Mi nombre es Emanuel Pico Posada, tengo 12 años, hago parte de la red de creación escénicas en el grupo que yo sí que es el Circo Momo. Soy Hillary Mariana García Gómez, pertenezco a la red de danza hace 5 años. Mi nombre es Valentina Potes, tengo 18 años, estoy en la Escuela de Música Boston y toco el contrabajo hace 4 años. Mi nombre es John, tengo 12 años, estoy en la red de artes plásticas de imagineros hace un año. La red de Medellín es muy extensa ya que he conocido a chicos que son de la Comuna 13 y yo soy de la Comuna 10, entonces eso es muy grande para mí. También gente que puede estar en cualquier lugar y pueden decir que quieren entrar a la red y no hay ninguna restricción. La red no creo que llegue solo hasta Medellín, un poquito hasta allá sí puede ir. Si llega hasta Belén, que Belén está ya prácticamente fuera de Medellín. Para mí la extensión que tienen las redes realmente es muy grande, porque si uno se pone a ver realmente se complementan. Por ejemplo yo estuve en el cumpleaños número 25 de la red de Escuela de Músicas y fue muy bacano porque le hablamos de la red de creación audiovisual y un profesor de teatro me dijo, ay cuando necesiten grabar algo nos avisan, nosotros les actuamos, se necesitan banda sonora, acá estamos los de música. Entonces se nota como ese tejido que se va formando entre las redes justamente con su nombre, está tejiendo una red. Las integradas se hace con diferentes chicos de las diferentes escuelas que hay en la ciudad de Medellín, de las redes de escuelas de música. Esto se hace los días sábados donde se reúnen todos estos chicos en diferentes agrupaciones, lo que es la banda sinfónica, la orquesta del semillero de tango, la orquesta inicial y muchas más. Los sábados en estas diferentes agrupaciones intercambian saberes. La red se ha extendido tanto de que he podido conocer a muchos más grupos, tener aprendizajes de vida, tanto aprendizajes para la danza de ellos y conocer distintos tipos de baile, divertirme, integrarme. Y algo súper importante que me emociona demasiado es de que nos extendimos tanto que a través de la red pude llegar a otra ciudad, a Bogotá y allá tener muchos aprendizajes. De este año con la red, lo más significativo fue la obra final, que fue con el teatro con sombras, porque fue algo que nunca habíamos hecho porque normalmente hacíamos teatro, dramatizaciones, pero este año fue con títeres, así que fue muy divertido. Lo más significativo de este año para mí ha sido que el año pasado estuvimos en una situación súper maluca, de que nos tocaba virtual y por mi parte no fui capaz de identificarme ni expresarme, no era capaz. Entonces llegó este año y la profesora me dijo, puedes volver a danzar físicamente y pues tanto es así que hasta lloré de la felicidad. Pues este año lo mejor que yo puedo aprender en el 2021 en artes fue que si no estoy mal, hicimos como unos dibujos con pintura, que nosotros cerramos los ojos, dibujamos con pintura y hacíamos pues lo que queríamos, lo que saliera. Fue algo, experimentar algo nuevo, una forma nueva de dibujo para aprender y hacer algo más, salir de lo casual. La red transformó mi 2021 de una manera muy significativa, porque este año la verdad perdí muchos familiares y para mí fue muy complicado, pero la red me ayudó tanto porque la música la verdad transformó vidas y transformó la mía. Me ayudó, digamos, a tener muchos amigos, me ayudó a saber que la red es otra familia y me ayudó a entender que no estoy sola. Lo más significativo para este año para mí fue que literal mi trabajo, mi esfuerzo se haya verdaderamente visto. Entonces pues me llamaba mi profesor y me decía, María, a ver este evento, ¿qué te parece? Si puedes, vas y grabas, lo documentas como parte de la red de creación audiovisual. Realmente eso fue para mí lo más bacano de este año, que verdaderamente, o sea, es que es algo que me enorgullece mucho. Mi trabajo se está haciendo notar en Medellín. Gracias a la red por este 2021. Gracias. 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 Gracias.